Música Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a otro video más Hoy es miércoles, aquí andamos con mucho deber, estamos en la casa de mi mamá Andamos aquí con mi mamá porque hoy yo iba a sacar semillas de calabaza para ir a trabajar Hoy le toca trabajar, así que cada quien tiene su trabajo El día de hoy vamos a hacer gorditas, ahorita que empieza lo del día de muertos y todo, verdad Lo de Halloween que según dice, aquí casi no se, creo que no se celebra eso del Halloween Este es un sombrerito del algodón, pero ahorita como lo dejo ahí tirado yo me lo puse Parece que este, como le dicen, de los duendes, así Bueno, ahorita mi mamá va a hacer, vamos a hacer porque el día de hoy va a hacer pan Y va a hacer gorditas mías, mi mamá me las hace porque a ellas le salen bien buenas Entonces hoy les vamos a enseñar como vamos a hacer las gorditas Y como va a hacer el pan mi mamá, aquí casero, como el que hace ahí aquí pues en casa Anda para acá barriendo, miren ¿Qué creen? Que se le cayó el baño mi mamá, ya no tiene baño Ya no hay baño, ahora sí se cayó bien Bien que se cayó, de tanta lluvia se pudieron, algo se puede decir, los árboles Y pues se cayó la lámina y todo Ahí anda barriendo ahorita, mami, estoy barriendo Le estoy diciendo a mi mamá que el árbol de las guayabas tiene demasiadas guayabas Ya se las había grabado, pero miren, mira Están cayendo, todas esas son guayabas Pero, les voy a decir, este, por qué no las comemos Van a decir, tienen mucha guayaba, no las aprovechan O por qué no hacen mermelada Una suscritora me dijo que si ella tuviera guayabas, haría mermelada de guayaba O aguas de guayaba Pero en este caso nosotros no hacemos Una, porque la guayaba no sirve En este caso, miren, están bien bonitas así Ajá, porque ahora no las, se puede decir que ahora no las cuidaron bien Porque mi hermano no las comiga Siempre las echan como un líquido que es mero especial Para que no les caiga como la plaga O eso, pero ahora no, miren Qué hermosas están estas también Pero por dentro no están bonitas que digamos Porque todas están echadas a perder Se puede decir que tienen como gusanos así, miren Esas tienen hartos chuchitos ya De que no sirven Por eso es que uno no se las come casi Y es rara la que sale buena, la verdad cuesta de escoger Que salga una buena, miren, como estas Que a mí se me antojan la verdad Pero no, no están tan buenas que digamos, miren Allá hay unas más maduras Pero casi todas tienen, miren, chuchitos De que es, aquí le hicimos la plaga Ajá, porque es como una plaguita que les da, miren Ahí también están Y así que pues bueno Por este caso no nos comemos las guayabas Espero se haya aclarado Porque la verdad que sí Tiene muchísimas guayabas Todos esos palos están chinitos de guayabas Se puede decir que llenas, ¿verdad? Miren El día de hoy está nublado Pero aquí andamos con mi mamá Me vine a dormir anoche aquí con ella Me trajo Samuel Para amanecer haciendo el pan Y aquí mi mamá tiene una gallina echada Ya cuando salgan los pollitos ahí A lo mejor Mari les va a enseñar en su canal Cuando tenga ya sus pollitos, miren En el canal, acuérdense de suscribir al canal del Gordo y la placa Vlotsman Miren Aquí está el algodoncito engordándole los cuchos a mi mamá Le digo a mi mamá que allá van a medias Porque le engordan las gallinas cuando viene Y los cuchos Échale Llámanos, bola Llámanos Llámanos, pues Váles Mira, mira la gallina pelionera y viene Déjalos, papá No, corrió la gallina Por correr la gallina que no les quite Más Más Échalos más Vienen más Vienen gallinas y todo, papá Ya va cargada Mi mamá va a ir a raspar allá unas mazorcas para hacer más cosas ¿Qué es lo que las gallinas, papá? Más barraja el maíz para allá Más barraja el maíz para allá ¿A poco no se te cae la tina así, mamá? Estás impuesta ya Sí Antes así cargaban las tinajas de agua la gente ¿Las juguetas de agua? Sí Y todo allí Vale, para engordalos, engordale los cuchos a tu abuela Para que te dé los cueritos, aunque sea, dile Bien Dile, con una piernita Bien, la gallina Eso es bien Ándalo de búsqueda Miren, ahorita me voy a poner A tostar este Medio kilo de harina Para las gorditas que voy a hacer Ya la canela ya la tengo aquí molida Tengo fustina o fusquina No sé cómo le dicen a la que pinta Para pintar el pan Bueno, fustina o algo así Mi mamá le dice Yo casi no la uso Pero me dijo que comprara una Aquí tenemos la azúcar Y todo, ¿verdad? Ya colé mi polvo de Para hacer las gorditas De lo que raspa uno Es este Y aquí Les voy a enseñar el pan Que hizo mi mamá ayer Miren, este es el pan Que hizo mi mamá ayer Este Nomás le quedaron como cuatro piecitas Porque lo demás Este lo tenía de encargo Ella como le encargaron para vender Entonces nomás este quedó Creo que tiene ese gordito Tiene esta figura No sé qué figuras sean Pero ellas ahí las tienen Lo hizo ella y mi hermana Mari Miren, aquí están Está bien bonito el pan Y bien suavecito Y acá tiene las gorditas Que le sobraron También porque tenía de encargo gorditas Y ya las llevaron a los señores Que las querían, miren Y aquí están Están bien buenas las gorditas Ahorita yo también voy a hacer A ver si me salen Mi mamá las hace Yo no las puedo hacer Porque a mí me salen bien Todo este pegadas Todo ¿Cómo se puede decir? Pior que polvorones Y tampoco puedo hacer queso Ni nada de eso Porque el queso Me sale como piedra Duro Entonces no tengo buena mano Para hacer las gordas Ni para hacer queso De leche de vaca Y mi mamá siempre me las Siempre las amasa Y yo nomás las Hago las bolitas Y las voy apachurrando Para que queden así Entonces yo lo más le ayudo Y le doy las cosas Que necesita Ella nomás me las amasa Por su mano Pues que ellas Le salen bien buenas Y aparte No se le hacen como a mí Pero miren Ahorita me voy a poner A hacer esto Y después les vamos a enseñar Cómo va a ser la receta Miren, ahorita Eché el medio kilo De harina Aquí a esta cazuela Para ponerlo ahorita A tostar aquí en el jugón Nada más que Mi mamá puso la lumbra Pero ya se había apagado Y ahorita la puse más yo Miren, apenas va ardiendo Y la pasé para acá Ahorita que arda ahí Está jumeando por mientras Para luego hacer de Comer ahorita que acabe aquí Ponerme a guisar algo Allí Puedo guisar la carne Asarla Y voy a ver qué hago Dice mi mamá Que ahí había carne Y me voy a hacer una salsita También Y ya mi hermana Mari Va a venir a echar tortillas Nomás que ahorita Voy a grabarles Un pedacito de Video allá Con mi mamá Cómo va a raspar Las mazorcas Para su polvo de gordas Así que no se olviden De suscribir al canal Del Gordo y la Flaca Y para que miren el video Miren aquí Ya tengo limpio La cocina Ya limpia aquí Ya lavé El metate Ya lavé Las hojas para el pan La artesa Para el pan Artesa es esto Muchos la dan de conocer Muchos más Esto es una artesa Para el pan Nomás que la volteo ahorita Para que se seque Aquí ya tengo Las hojas del pan Lavadas Aquí Ya lavé Todos los trastes Y llenamos aquí Mi más Ya vieron que ella Se puso A barrer allí Yo no me puse A barrer acá De limpiar Verdad cositas Ya sí Sé que decir Que la casa Ya está limpia Ahorita vamos a empezar Con el que hacer Nomás del pan Las gorditas Y también vamos a empezar Con los del almuerzo También Miren aquí tengo La carne Descongelando Porque estaba congelada Así que le eche agüita Para que se descongele Para las gallinas Ahí anda La gallina Quieren poner Dicen los guachas Aquí Anda lo queando Así le decimos Porque andan Para ir para camino Esto me voy a poner Aquí a tostar Y ya que esté Les voy a enseñar Cómo debe de quedar La harina Para las gorditas La mamá le pone Este harina Y le pone maseca También La mitad de Como son poquitas Las mías Son dos docenas De lotes Le va a poner Medio kilo de harina Y medio de maseca Eso me dijo Ella ahorita Pero Pues ella es la que va A arreglar todo ¿Verdad? Yo nada más Ahorita me voy a perder De tostarle la harina Miren Bien Por mi entonces Está la harina Ahorita Este de tostarla La tome Mené Mené Para que no se queme Me puse Una salsita Aquí Voy a hacer Una salsa Para la carne Que voy a Asar Se puede Si medio dorar ¿Verdad? Le puse Tres chilitos Y tres jitomates Miren La voy a hacer En un cajete Más que ahorita Acabe de ahí Para empezar a hacer Y poner Este de charola Aquí Para empezar A dorar la carne Y mi hermana Mari Se va a poner A echar tortillas A ella Le toca echar tortillas Entonces Yo ahorita acabo de ahí Para que ella se ponga Echar tortillas Y yo me vengo acá Para así hacer de almorzar Almorzamos Y nos ponemos A hacerlo del pan Por mientras mi mamá Acaba de raspar Allá para sus gorditas Bueno Donde quiera que se encuentren No olviden dejar su like Suscríbanse a mi canal Rubi Bloods y familia Si no están suscritos Los invito a suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que todos los videos Que yo haga Les lleguen Aquí estamos con Mari Por un lado Aquí está La flaca Hola Aquí bien Mira La dica que si era mala Sí Ah ok Porque mi mamá Tiene una masa de tamales De los tamales nejos Que hace Y pensábamos Que como tiene revuelta La masa Entonces dije Bueno a lo mejor Voy a hacer Masa de tamales Pero no Miren aquí está El algodoncito Queriendo los ver también Aquí está Mira Acá pasa Luda Hola Hola Diles Guaches Guaches Dile Hola mi gente Guaches Guaches Él les dice ahora guaches 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 A ver Guaches Dile guaches Guaches Saludos Dile Besos Adiós Dile Dile Me compro una mica Ajá Miren aquí Mari Va a amasar La masa Le va a echar Maseca Harina no Leches Verdad Ahí ves que sí Leches No Ahí ves que no Y ahorita la va a amasar Para echar Tortillas Ahorita les voy a grabar Como ha hecho Las tortillas sella yo ya saqué ahorita la harina aquí tengo la harina tostada le acabo de sacar y le eche en este recipiente para que se esté bien aquí se mira como si no estuviera tan café pero si está un poco café eso depende de cada quien que quiera dejar la harina hay muchos que dejan más café todavía se puede decir que como este como revolcado así porque mucho se ve la deja muy blanca y todo nomás a mí me gusta que esté media cafecita ni tan blanca ni tan café para que las gordas no salgan tan se puede ser prietas verdad yo sí les digo ya tengo el polvo aquí tengo la harina la canela allí tengo aquí 12 huevos que me dijo que quisiera coser para las yemas para echarle a las bolitas y estas gallinas que andan queriendo poner andan bloqueando todas son tres gallinas que quieren caber allí en esa caja con la tunda me va a poner su huevo y teniendo cajas por allá ponen todas en es verdad papi y si bussa saludos 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 para todos y si saludos y saludos apenas va a empezar ya hablar ya una que otra palabra ya la dice di mamá papá 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 júnior ay 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 di júnior 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 abuela abuelo mary l cales júnior giovanni voy voy bien pues ya tengo mis falsita aquí en el bolcajete ya le hice le puse nomás un ajito salita los jitomates y los chiles verdes que había puesto a coser, miren, aquí está, está buena porque está picotita y de sal aquí tengo la carne tuya, eso debes decir ah, porque le hice yo, bueno, tiene sazón mío, por eso está buena, porque está bien picosa y este, aquí está la carne que estoy dorando, acá está la otra que falta todavía Mari ya va a acabar de echar tortillas, miren, aquí está Mari ahí están sus tortillas a ver Mari, esa tortilla, a ver, a ver, Marele, a ver, Marele, a ver, Marele ay, Marele, Marele, ya está llorando, ay ya voy a llorar está llorando por el jugo porque la tortilla se te rompió ay, Marele, estos gallinos no dejan de cantar, tienen toda la mañana que quieren cantar, sale uno de poner entre otro y así, y en el mismo nido, amigos, no quieren poner en los demás nidos que tienen es el preferidos es el preferidos de ellas, va a costar hacérselo como más grande ahorita que cae Mari le echa tortillas para ponernos a comer, así que los invito a venir aquí a echarse un taco con nosotros si conocen las enchiladas, pues los invito a que se enchilen un taco de salsa de molcajete en su tortilla, aquí así le decimos es un dicho que gusta mi abuela Matiado las enchiladas es la tortilla con una salchita de molcajete enchilada y un pedacito de carne mordiendo, ay que rico y ahorita las salchichas, faltan las salchichas ya se me hizo agua en la boca, así que no les voy a decir más, vengasen aquí a comer con nosotros los invitamos aquí, los vamos a esperar con su pedacito de carne, miren, que delicia las lecheras salchichas, las estoy dorando allí las iba a ser poquititas manteca, nomás asaditas pero el último me dijo que las dorara, como doraditas y las partí en tres pedacitos de salchichas porque están, miren, una entera está bien gruesa y no se dora tan bien así que las partí en tres cada uno y así ahorita ya acabó mi hermana de echar tortillas nomás que estén las salchichas y empezar a almorzar provechitos donde quiera que se encuentren y miren, aquí está para que se vengan a almorzar con nosotros miren, aquí ya acabamos de almorzar, gracias a Dios ya almorzamos y ahorita a mí me voy a empezar a empezar con lo del pan ahorita va a ser pan, es pan dulce porque va a ser pan dulce y pan de sal, miren aquí son tres kilos de harina ajá, tres kilos de harina le voy a echar un sobrecito ahorita, le voy a echar un sobrecito de esta levadura de tradipan y le voy a echar levadura también casera de la que ella utiliza aquí en la casa ahorita voy y ahorita vamos a ver cuánto le voy a echar de azúcar, manteca y agua son los únicos ingredientes que va a usar ahorita para el pan miren, esta es la levadura casera que usa mi mamá aquí vamos a echar aquí ahorita me vas a decir todo todo voy a dejar poquito todo voy a dejar para el pan blanco ahorita vamos a renovar así es como va a quedar le vas a echar la azúcar para cuatro kilos le echas un kilo de azúcar ¿verdad? a cuatro kilos de harina le echas un kilo de azúcar entonces como son tres le vas a echar menos así así vamos a tantearle que son como los de 750 gramos de azúcar miren ahorita le voy a echar manteca si, está limpio, miren le voy a echar manteca eso es al tanteo, ¿verdad mamá? sí de la manteca puede ser unos 250 gramos de manteca para que no esté tan grasosa ahorita va a revolver todo bien y lo único que va a utilizar como les dije los ingredientes es harina una alcartaza si quieren que el pan suba más rápido una alcartaza de tradipan esta levadura que es rápida y azúcar agua y manteca y si tienen esta levadura casera le pueden echar yo así no utilizaría en esta que venden a las tienditas tradipan levadura casera el agua ahí lo van a ir echando tanteando de agua para que se pueda amasar ustedes van a hacer si está aguadito o si le falta más agua ya lo único que se utilizará va a ser agua y amasarla y amasarla ya lo último cuando ya quede así con esa consistencia le van a echar poquita manteca para que se despegue bien todo ya mi madre le he hecho poquita para que se despegue bien y amasarla y amasarla echarle fuerza ahí y ahorita que la acabe amasar un poquito ahí luego la vamos a pasar a la artesta que tengo ya ahí también para amasarla bien darle amasado duro ahí esta artesta ya está lavada y las hojas como les dije ya están lavadas ya mi mamá acabó de amasarlo ahí bien ahorita la amasada aquí así queda que te haya amasado o no sé a lo mejor no está tan cuchillo ok entre las dos a darle amasarlo y amasarlo que se quede bien aguadita ya estoy adolorida ayer se puso a hacer pan ayer también estoy adolorida se cansa uno de estar amasando y es harto que hacer aunque no crean es mucho que hacer hacer pan y gorditas a ver que a las gorditas cuando mi mamá las amas si las tengo que ir a moler en el molino de manos remolirlas bien y todo y lo hacemos no es algo que hacer la verdad miren aquí ya mi mamá anda amasando ahorita ya acabo de amasar el pan aquí lo dejo miren ya está amasadito ahorita un rato y ya después lo voy a dar otra amasada y voy a empezar a cortar el pan por mientras vamos a amasar aquí las gorditas aquí lleva el polvo que les había dicho le he hecho todo un poquito aquí está el polvo que raspo ese día samuel le he hecho a mi mamá ahorita un kilo de azúcar le he hecho este la mitad bueno se puede decir que 750 gramos porque quedó poquito de maseca le he hecho la mitad del kilo de harina de harina que puse como se dice adorar a tostar iba a decir adorar y ya ahorita más le falta que le eche canela la canela ya está molida miren ya le he hecho canela y aquí están ahorita los huevos son dos huevos que me dijo ella que pusiera miren nada más voy a ocupar la yema verdad ya la clarita esa se queda allí para el que quiera comérsela y que le guste ya mi mamá se va a poner un poquito de agua tibia y la manteca esto lo que lleva las gorditas son huevos hervidos que se va a ocupar la yemita maseca si quieren echarle harina tostada todo va a ser un kilo un kilo de azúcar y canela manteca y agua tibia es lo que van a ocupar para hacer la receta de las gorditas esta no lleva nada de levadura ni nada el polvo seco y el polvo fresco no lleva manteca lleva bien poquito si esto como está seco lleva harta manteca ella lleva allí como un litro de manteca se puede decir un kilo pero miren tan como yo mis compañeras pajisas pajisas no le doraste bien la harina no quería disipar él quería bien quemada al igual la gorra además es que cuando están bien cafés cafés también están bien fritas y tiene harta canela por tu cinta estamos así estamos igual la dueña y las gorditas igual miren aquí está ya mi mamá acabó de amasar ahorita las gorditas ya le puso el agua ya no más ha querido remolir miren ahorita nomás me va a tocar remolirlas en el molino de mano así que voy a tener así que voy a tener harto trabajo y verán si me quieren venir a ayudar para acabar aquí acaba de llegar mi tía Celia miren aquí está con nosotros a mi tía Leti a mi tía Vita que quieren venir a ayudarme amasada ahorita mi abuela ahorita se va a poner a amasar unas gorditas de ella porque tiene otro encargo para una señora que le encargó entonces yo por mientras me voy a poner aquí traje unas brasas porque voy a ponerle lumbre al horno aquí está mi abuelita mamá Lala entonces ahorita como ayer mi mamá lo ocupó ahorita creo que está limpio le voy a dar una barridita y luego la voy a poner para ponerle lumbre para cuando ya esté el pan y las gorditas pues ya te caliente verdad bueno los dejo voy a hacer eso ya cuando acabe ahorita les voy a mostrar como queda la lumbre en el horno ya puse la lumbre ahí va ardiendo le acabo de meter unos palos bien gruesos para que vaya ardiendo pero ya con esos dos palos le voy a dejar un rato y al rato le voy a venir a poner otro medio así que ya está las llamadas de la lumbre ya puse ahorita para que vaya ardiendo por mientras le voy a quitar el este que tiene acá arriba para que salga el humo y empiece a arder miren para que así salga un poco de arriba y te caigan entonces ahorita que salga va a empezar a miren echar más lumbre y así miren acabo de llegar de allá de ahorita que le puse la lumbre al horno y mi mamá ahorita se va a poner a bolillar el pan ahorita le voy a ayudar a echarle a las hojas para cortarlo o si le vamos a echar barniz para echarle barniz y arreglarlo verdad para así usted ahorita esponjando porque yo ya le puse la lumbre al horno y yo esto se va a venir como en tres horas ya va a estar una más por ahí así que ahorita para acabar y ya ahorita que acabemos de cortar esto para ponerme a remoler las gorditas en el moldino de man